Ahora es cuando hay que empujar, este es el último para llegar a las semifinales. Ahí están los hombres de Liga, los hombres de San Lorenzo. El Pato Urrutia es el primero. El árbitro ya autorizó en la cancha de Liga el Pato. ¡Gol! ¡Gol de la U! El primero lo hizo Patricio Urrutia. Y viene Jairo Campos y Orión que sigue hablando. Jairo con decisión, habrá que pegarle. Orión con los brazos abiertos. ¡Jairo! ¡Gol! ¡De Liga! Que está ganando la serie, 2 a 1. Y es zurdo también Ederbaca. Aquí está Eder con el tercer penal de Liga. ¡El zurdazo! ¡Gol! ¡Ederbaca con categoría! Pone las cosas, 3 a 2 arriba esta liga. Aquí viene Torres que es paraguayo. José Francisco que primero se arrodilla. Y ahora se acerca la línea. Aquí está Torres en la cancha de Liga Deportiva Universitaria. ¡José Francisco atajó! ¡Atajó José Francisco Ceballos! ¡Histórico arquero del fútbol ecuatoriano! ¡Y ahora también con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria! ¡Atajó José Francisco! ¡Está ganando Liga! ¡3 a 2 de la definición! ¡Sobre la izquierda se nació José Francisco y Torres acaba de fallar el primero. ¡Sofre Guerrón! ¡A ver Dinamita! ¡Viene corriendo desde el centro! ¡Dinamita Guerrón! ¡Dinamita! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡La definición está ahí nomás! ¡4 a 2! ¡Y vaya San Lorenzo Liga! ¡Está en semifinales!